Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Ghost Recon Wildlands Estamos aquí con nuestro compañero CJ Tanito, como le gustan los aviones y los helicópteros Y nos dirigimos a hacer una misión principal, que la misión principal se llama el Deportivo de Polito Es un miembro del cártel, bastante conocido y bueno, voy a leeros la premisa de la misión Al Polito le encantan los deportivos de lujo con equipo electrónico puntero Si logramos hacernos con ese coche, nuestros técnicos podrán extraer muchísima información de sus sistemas electrónicos El coche está en la base de Santa Blanca, en Itacúa, entrad allí, robadlo y largaos Así que tenemos que coger el coche y pirarnos Pero bueno, cerca de esta misión tenemos, tenemos, mira es aquí, la misión es esta aquí Tenemos una caja de suministros, eh Así que también me interesaría cogerla, que queda cerca ¿Saco el dron? Voy, pero tienes que estar quieto, eh Ha sido el dron, eh Esto está minado, tío Bueno, ya vamos a aterrizar el helicóptero forzadamente Objetivo número 10, le ha dicho 15 Aquí tenemos suministros para marcar, pero me van a ver si voy, ¿no? Que, a ver, ¿cuál es el plan? Porque Dime Vale, y el coche ya lo veo donde está Encima tiene un tío arriba 20 enemigos Lo suyo es hacerse con un tejado o algo ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Hostia, aquí tenemos una torre, eh, con grúa ¿No podemos subir? Desde la torre, tío ¿Eh? CJ Subimos a la torre ¿Eh, o qué? La torre esta de aquí, amarilla ¿La grúa? Sí No se puede La escalera está cortada abajo ¿En serio? Ah, tío, qué lástima Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, de momento, el del tejado gatito delante con los simpáticos tiene que ver algo Sí, porque ese es el que avisa ¿Lo tienes a tiro, tú? Y otro malo liquidador Ya lo está Venga, perfecto, ese ha mordido polvo Vale, desde aquí se ve otro, eh Aquí delante tiene que haber alguien que no lo encuentro Ya lo has encontrado, ¿no? Mira, yo iré Ven, ven por aquí, ven por aquí Ven por aquí, ven Ya, ya, ya Pero aquí, por eso Vamos a ir matando a estos de aquí, de fuera de las periferias Pues a este hay que localizarlo Vale Lo tengo fichado ya Vale Eh Ya, tío Esta no sé Y no puedes llamar a rebeldes, tú, tío Cuidado, cuidado Ya Ya A ver, por lo menos ir matando a los que podamos Al de ahí arriba no puedes matarlo, tú ¿Lo tienes a tiro o no? Perfecto, uno menos Aquí delante Me marca uno a tiro Venga, otro menos, eso está bien Los de aquí, los de ahí, exacto Mira, ese Ese, perfecto Si ven algún cadáver Viene uno, eh Viene uno por esa misma dirección A ese, ese Ah, pero está complicado Como se nota que tengo que mejorarme las armas, eh Sale uno de No sé El de arriba, el de arriba, el de arriba del tejado Ya nos han visto Llama a los rebeldes Vale, muerto, muerto Uno muerto El de arriba El de la metalladora El de la metalladora Ya, ya, ya Estí en eso, estí en eso Abajo Van a venir aquí, eh Llama a los rebeldes Llámalos Ya nos han visto Los rebeldes nos prestan apoyo Venga Vienen morteros rebeldes Perfecto ¿Tú tienes para tirar mortero? Pero si nos están tirando a nosotros Me cago en todo Vale Tú no tienes para tirar mortero ¿Cómo se hacía eso? ¿Dejando apretado R1? Sí Tengo mortero, tío Pero está enfriándose Con R1 mortero de apoyo No sé cómo se tira Ahora, ahora lo miro Está enfriándose Bueno, vamos a... Mira, mira, mira Uno menos Vale, veo otro Veo otro Ahí se ve ese Cuidado, cuidado A tu izquierda Ahí, ahí Vale, viene otro Viene otro aquí Mata ese Lo tienes ahí delante Voy a mirar lo del mortero Ojo Tienes alguno disparándote Vale, lo veo Vale, le doy al palo, tío Venga, poco a poco Poco a poco Están en persecución estos ¿Qué chingamos de espera? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles 100 mandas Disparen Bajan más, eh Vale, uno menos Están aquí, están aquí detrás Mierda, detrás nuestro Baja confirmada Sí, sí, sí Viene, viene alguien más, eh Cuidado, cuidado Me están disparando Está aquí al lado nuestro Y no lo tenemos detectado Lo veo, lo veo Está, está, sí Vale, vale, vale Venga, venga Poco a poco Están cubriendo el coche, tío Están cubriendo el coche Vamos hacia donde está la estrella Enemigo matido Mortero ¿Cómo se salta? Hostia puta Vale Vale, uno menos Venga Poco a poco Míralo, míralo Queda el coche Sí No jodas, tío No, por tal no marca la misión, eh Vale, vale Vamos a coger todo lo que hay por aquí Que hay cosas Vale, vale, vale Pero aquí me marca también algo Me marca algo por aquí, tío Mira, mira, mira Aquí está la estrella esa, eh CJ Yo la estrella la tengo ¿La tienes? Yo no O sea, estoy marcando suministros No, no pasa ni que no Que no tenemos que escapar Con el coche El coche está medio deslocado, tío No jodas, tío Bueno Me voy a rebastecer ¿Hay algo más? ¿Has visto algo más de suministros? Espera, que necesito rebastecerme, tío Madre mía, ¿cómo está el coche, tío? A ver Bueno, pues venga, vámonos Ya me rebasteceré luego El coche está de puta madre Aunque venga con condones incluidos No te he entendido Tienes que ir aquí Aquí Venga Cuidado, eh Sobre todo ten cuidado De no acabar de petarlo No te flipes, joder Vienen delante enemigos Y se llama con civil Cuidado, cuidado Buah, el coche Va, chaval Ten cuidado, tío Vamos a intentar Que llegue sano y salvo, tío Frena, frena, frena No te flipes Vale, vale Por abajo Sí, sí Por ahí, por ahí Madre mía Está tirando esto Entre el humo de la carretera Y el humo del coche Sí, está reventado La junta de la troco La troco Vale, vale Frena que ya estamos llegando Vale, vale Cuidado, cuidado 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 No me la di Es que ya Vale Hay que dejarlo aquí, ¿no? Vale, vale Ya está A mí me ha salido ahora Ya me ha salido Bueno chicos Pues esto ha sido Un capítulo más De Corre con Wildlands Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Darle like Suscribiros Y dejar algún comentario Gracias por verme Un saludo Para sus interrogatorios potenciados No asc saxo No ascensor No ascensor Gracias.